más munición para hombre lobos garmas vamos con otra más señores recuerda suscribirte al canal recuerda reventar el botón de like recuerda que te gustan estos vídeos recuérdalo porque yo lo sé tú lo sabes así que dale al like una dos las tres mellizas dónde están no salen tres parece que tiraron la llave al río de las bolitas de las bolitas negras se parece que cerrarla en cerrar la caja 4 vamos a darle por aquí vamos a darle por aquí vamos a darle por aquí no te me pares vamos cabrón vamos vamos pero como hay tanta plata vamos 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 por favor 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 ojo leyenda ojo leyenda ojo leyenda ojo leyenda sí señor vamos rivaldo de puta madre Ojo leyenda Si señor por el antiguo testamento Sacamos una maldita leyenda Si señor Sacamos una maldita leyenda Se vino que bien te queda esa camiseta Que bien te queda esa camiseta Por favor Sacamos una maldita leyenda Os lo dije al principio De este pez 17 Y vamos a seguir Y vamos a seguir con ese ojete Que tenemos para los representantes Porque no lo se Sé que hay gente que me odia por la suerte Que tengo Y porque también soy muy bueno jugando Pero por la suerte que tengo ¿No?